Los folívoros, también conocidos como perezosos, son mamíferos endémicos de las selvas húmedas de América Central y del Sur. Se clasifican en dos géneros, perezosos de tres dedos y perezosos de dos dedos, aunque existen más de 50 géneros conocidos. Son mamíferos arborícolas que se alimentan principalmente de yemas, brotes y hojas, en especial de árboles del género cecropia. Aunque ocasionalmente consumen insectos, pequeños reptiles y aves. Los perezosos tienen una cabeza redonda y un cuello con diferente número de vértebras cervicales dependiendo del tipo, seis en el perezoso de dos dedos y nueve o diez en el de tres dedos. El perezoso de dos dedos mide entre 58 y 70 cm y pesa entre 4 y 8 kg. El de tres dedos mide alrededor de 45 cm y pesa entre 3.5 y 4.5 kg. El perezoso apenas puede moverse 2 m por minuto. El perezoso. El perezoso. El perezoso. El perezoso.